Vamos a pasar de un minuto para el... Vamos a pasar de un minuto para el... Acuérdate. Vamos a pasar bien, de que ustedes se pueden venir a bailar. Aquí baila ella a los pesos. Vamos a pasar de... Vamos a pasar... Vamos a pasar de un minuto para el... ...no, vamos a pasar de... ...no, no, no, no. Cfff... Cfff... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!